Gracias por continuar con nosotros. Queda captado en cámaras de seguridad el momento en que un sujeto sustrajo un teléfono celular de un vehículo. El hecho ocurrió en el sector de los semáforos de la tenderí en Managua. En cámaras de seguridad de un negocio quedó grabado el momento en el que un hombre sustrajo un teléfono valorado en 250 dólares. El celular estaba dentro de un camioncito distribuidor de productos embutidos. Cuando un sujeto llegó y mientras los ocupantes del vehículo descargaban el producto, el hombre que vestía un short y un suéter negro merodeaba la zona. Posteriormente sustrajo el dispositivo por la ventana y se dio a la fuga. El dueño del celular es un joven de 25 años de edad y al momento del robo andaba trabajando. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este viernes en el sector de los semáforos de la tendería en Managua. Informo para Acción 10.